Música Hazme un palacio cerca de Cristo Diré a los ángeles que pronto oiré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté No tengo riquezas Ni reinos fundados Más en el cielo Un celestial En aquel palacio Hecho por sus manos Cerca de Cristo Voy a morar Hazme un palacio Cerca de Cristo Diré a los ángeles que pronto oiré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté El día 18 de octubre de 1972 El día que Dios tuvo misericordia de mí Y estoy bien agradecido con Dios por esta vida en Cristo Jesús Porque en reuniones como esta cuando cantábamos Y prediqué el Evangelio Dios salvó a papá A mamá Mis hermanos Mis hermanas El conjunto Bernal ¿Cómo se lo pagaré? ¿Cómo se lo pagaré mi Dios? ¿Cómo se lo pagaré mi Dios? ¿Cómo se lo pagaré mi Dios? Por eso Padre amado en el nombre del Señor Jesús Le pido un palacio bien hermoso Señor Y me lo pone en la primera calle de oro Si Señor Un palacio hermoso Pero que sea para Fidel Para Fidel Ibarra El joven que me habló de Cristo Si Señor para él El que me habló de usted La paz de un palacio Paz de un palacio Cerca de Cristo Dime a los años Que pronto iré Hoy soy el Señor Yo ya estoy listo Un mal que sea que Cristo esté Tengo un palacio que Cristo hizo Donde ya nunca viejo me haré Si algún día veré a mi Cristo Y ahí su rostro contemplaré Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles Que pronto iré No importa cuándo Yo ya estoy listo Con tal que sea Dile a los ángeles Gracias por ver el video